Hola, muy buenos días. Aquí tenemos a Fifi Lulu, que tiene muchas ganas de ir al baño. Pero como es una perrita muy educada, va a ir a la coladera. Está un poco mojada esa coladera porque se llovió. Pero Fifi Lulu dice, aquí es mi lugarcito donde voy a la coladera. Esta es una coladera pública de la Ciudad de México. Y están diseñadas para las aguas negras y algunos están diseñados como ventiladores. Pero nosotros deberíamos de utilizarlas para poder llevar a nuestros perros al baño. Porque es donde va todo lo malo que nosotros tiramos. Las aguas negras, donde nos lavamos los dientes, donde hacemos todo tipo de cuentos. Pero creo que tu pastor alemán no puede hacer lo que hace Fifi Lulu. O tu lobo argentino, o tu super perrazo. Tú, aunque hayas pagado mucho dinero por tu perro, tienes que agarrar la popó de tu perro. Y llevártela del parque en una bolsita. Y eso, si tienes ganas de hacerlo. Pero si no tienes ganas de hacerlo, siempre vas a dejar tus bolsitas ahí tiradas en nuestros parques. Y algunos parques están sucios por culpa tuya. Entonces, miren, estos dos perros, yo los eduqué para ir al baño a la coladera. Y para ir al baño a la coladera es muy simple, son tres pasos. Uno tienes que saber a qué horas tu perro. Uno tienes que saber a qué horas tu perro come. Otra, a qué horas más o menos va a defecar. Entonces ya lo familiarices con la coladera. Y ellos van a entender de que es el lugar para ir al baño. Es una forma muy correcta de hacerlo. Y así ya no dejamos la popó. Pero fíjense que en todas las colonias, se pueden decir, en las delegaciones donde tienen varo, donde tienen dinero, la gente. He encontrado muchas popós en la, ¿cómo se llama? En las calles, en las banquetas. Y en todos esos lugares. Aquí tenemos otra coladera. Es que a esta muchacha le gustan las coladeras con los hoyos pequeños, no sé por qué. Pero entonces, tú, tu perro, tu pasador alemano que hayas pagado diez mil, veinte mil, no puede ir al baño como mis perros. Porque ustedes, no más tienen varo, pero no tienen la idea. Y yo de varo, pues quién sabe cómo se lo consiguieron. Entonces, mira, si tú utilizas a tu perrito, para que, bueno, perdón. Si tú utilizas las coladeras para que tus perros vayan al baño ahí, pues sería muy bueno. Así nosotros evitamos que haya mucha popó en nuestros parques. Porque en los parques es donde van los niños. Es donde va todo, todo tipo de personas a pasear. Y también va todo tipo de criminales ahí, a los parques. Todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, el asunto está muy fácil. Para educar a tu perro, para que vaya a la coladera, son tres pasos. Y si pagaste muchos diez mil, veinte mil, para que te eduquen a tu perro. Y digas que se siente, hasta lo educan en inglés y en español. Pues no se la saben. Porque lo primero que tienen que hacer es educar a tu perro, ir al baño a la coladera. Y luego ya los enseñas a morder. Aquí este muchacho se llama Frijol Negro y se llama Fifilulu. Entonces, aquí está otra coladera. Voy a ver si estos cuates quieren ir, el otro muchacho quiere ir a esta coladera. Pero si no, lo único que les digo es que tu pastor alemán, tu pastor alemán, tu lobo de China, donde lo tengas, no sabe ir al baño. Porque tú no se lo has enseñado. Porque tu entrenador no tiene la capacidad. Tu entrenador no es entrenador de perros. Ese nomás le copió a otro y hace los mismos trucos. Pero no creo que sea difícil que les enseñen a los perros ir al baño a la coladera. Entonces, pues ya te la sabes, mira. Si quieres saber de estos trucos, pues es muy fácil. Son tres pasos. Una tienes que saber cuándo le das de comer. La otra tienes que saber cuándo defeca. Y la otra la tienes que familiarizar con la coladera. Ya cuando lo familiarices con la coladera, ya cuando lo familiarices con la coladera, pues ellos agarran el rollo de que esa es su coladera. Y van a ir al baño. Entonces aquí tenemos otro especímen que se llama frijol negro. Este perro es un pitbull mexicano y es muy bravísimo. ¿Quieren ver qué tan bravo es? Este no necesita uno andarlo jalando ni nada, mira. Este nomás le digo, negro, dile que se vaya. Ah, ya ve, ya se fue. No, ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya no hay nadie. Mira, ya ves que era un patrón. Entonces, ahora el muchacho va a ir al baño. Eso, negro, apúrate la coladera. Hace un hoyo ahí. Esos trucos es muy fácil hacerlos. Pero no sé por qué los señores esos que tenían perros y que educan perros no llevan a los perros al baño, a la coladera. Dejan sus bolsitas tiradas por todos lados. Apúrate. Dejan sus bolsitas tiradas por todos lados. Sí, hace un hoyo ahí. Dejan sus bolsitas tiradas por un... Apúrate, ya, ya se fue. Eso hace un malo ahí, 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 eso ahí. Entonces, dejan sus bolsitas por todos lados. Pero este perro es el pitbull mexicano. Es un prieto sabache. Es un perro que lo utilizan para las peleas clandestinas. Espérate, deja tirarle al hoyo. El hoyo está allá. Ahí está. Las peleas. Qué maltino tienes, muchacho. Lo utilizan para las peleas clandestinas en México. Este perro fue abandonado y yo lo rescaté. Es muy inteligente, muy rápido, muy, muy, muy violento. Y yo creo que este... Los otros perros están en desventaja con este perro. Porque, pues, nada más los utilizan para morder. No los utilizan para ir al baño. Mira, nada más, está re contento. A ver, tú, entrenador de perros. ¿Tú crees que te sabes este truco? ¿Sabes? ¿Puedes enseñarle a tu perro a hablar? Negro, dile que se vaya. A ver, ¿se la saben? No se la saben. No hay nada, negro. Ya se fue. Mira, ni lo viste, es un fantasma. Vente para acá. Ya se fue, baby. Ahora, fíjense. Ya hizo del baño en la coladera. Ya dejó todo embarrado. Entonces, lo que tenemos que hacer... Vamos a agarrar un pequeño pedacito de... Como de madera. Tienes que buscar algo. Porque este parque está muy limpiecito. Y sería una vergüenza que yo lo ensuciara. Pero hay muchas personas que tienen mucho barro. Y se la llevan ensuciando el parque. Y presumen con su perrazo y todo. Pero mira, enséñalos a ir al baño. Para que tú no tengas la necesidad de dejar la... La popó regada por todos lados. ¿Sí me entiendes? Esta coladera es coladera de aguas negras. Es una coladera de aguas negras. Y lo que pasa es que no las utilizamos. Nosotros agarramos una bolsita de plástico. Y siempre la bolsita de plástico... Siempre la bolsita de plástico la dejamos ahí por ahí. ¿Sí me entienden? Ahora, les voy a decir otra cosa. Entonces, estos dos perros... Se puede decir que viven en la calle conmigo. Porque yo soy de la calle. Entonces, ese es un método... Para que todos los entrenadores de perros... Se lleven a sus perros a la coladera. Porque no les enseñan... No les enseñan nada. Nada más le bajan el barro a los dueños. Que le cobran 10 mil, 15 mil, 20 mil. Y luego, este... Tenga mucho cuidado con todos los veterinarios... Fraudulentos. Porque hay muchos veterinarios que no acabaron. No tienen su registro de veterinarios. Y le andan inyectando a los animales cualquier tipo de porquerías. Eso lo pasé en carne propia con mis perros. Entonces, jóvenes... Los tres pasos para que tu perro vaya a la coladera es uno. Ve la hora en que come. Dos. La hora en que defeca. Y tres. Tienes que escoger una coladera... Como esa... O como... Que sea afuera de tu... De tu... De tu... De tu... De tu departamento. Escoge una coladera y trata de llevar al perro poco a poco. Entonces, ¿ya vieron que ya el perro hizo del baño? Entonces, ya lo puedo dejar correr. Vente, va para acá. Vamos a correr. Vente. Ya puede correr, mire. Ya puede correr un poquito en el parque. Sin ensuciar el parque. Entonces, este... Los tres pasos son así, ¿va? Este... Cuando el perro va agarrando el rollo de que tiene que ir al baño a ese lugar. Pues empieza a jalarte. A jalarte. Entonces, cuando te empieza a jalar. Pues es cuando tienes que... Negro, vente para acá. Es cuando... Cuando tienes que llevarlo a la coladera. Los perros son muy inteligentes. Demasiado inteligentes. Los que no somos inteligentes somos nosotros porque... Hacemos puras majaderías. A ver, súbete ahí, muchachos. Entonces... Entonces, así les digo. Cuando lleven a sus perros al baño. Llévenlos, por favor, a la coladera. No lo dejen, este... Así nada más. Porque nuestros parques están muy bonitos. Y la gente trabaja mucho, muy duro para limpiar nuestros parques. Y somos unos groseros. Miren, aquí tenemos a Fifi Lulu. Apúrate, Lulu. Apúrate, Fifi Lulu. Se levantó malita ahora. Comió mucho, muchas croquetas y mucho jamón. A ver, baby. Apúrate, va a ir. Entonces, este... Mira, si te suscribes a mi canal. Vas a... Vas a ver más videos. De cómo tú puedo... Tu perrito puede ir al baño a la coladera. Y, pues, este... Podemos mantener nuestros parques limpios. Vieron que primero fui a la coladera. Y luego ya voy aquí al pastito. Porque esos chavos, este... Pues no les permito que ensucien el pasto. Porque aquí viene la gente a descansar. Miren nomás, ya tiraron basura ahí. Ahorita le levantamos. Entonces, así les digo que está la movida. Hay muchos tipos de coladera en la Ciudad de México. Que tú puedes utilizar para llevar a tu perro al baño. Pero solamente tienes que usar los tres pasos para poder, este... Pues, que agarren el rollo de este rollo, ¿no? Y luego...